Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Joseph, hoy estamos otra vez haciendo aquí lo que es Literature Club Plus Y sin nada más que decir, espero que este video les vaya a gustar Vamos a continuar donde obviamente lo habíamos dejado Así que comencemos La última conversación que tuvimos, como se puede apreciar, fue con Natsuki Así que sin nada más que decir Empezamos a hablar Natsuki me lo arranqué de las manos, después se giró hacia una caja de mangas Y me trató mucho de los demás Ah, esto ya es otra cosa Pocas cosas me ponen de los nervios que ver con la colección entera a la que le falta un número Sí, te entiendo bien Le echo un vistazo más de cerca a la colección que está observando con tanta agilidad Perfect Girls No me sonaba de nada Uno de 12 Como una elección vital del club de literatura, no juzgues un libro por la portada De hecho Natsuki saca el primer tomo de Perfect Girls de la caja Te voy a demostrar por qué lo digo Me pone el tomo en las manos Me quedo mirando fijamente la portada En ella se puede ver a cuatro chicas con atornos muy coludidos y unas poses tan femeninas como llamativas El nivel de Moe se sale de la escala No te quedes ahí Eh... Natsuki me agarra el brazo y me saca del armado Luego se apoya contra la pared bajo el alfizar de las ventanas Debo una palmada en el suelo para indicar que me siento junto a ella No sigue más cómodo sentarse en las sillas Me siento Paso bastante de las sillas Es imposible de ver al mismo tiempo estando cada una en una silla Eh... ¿Y eso por qué? Ah... Bueno, supongo que es más fácil si estamos así bien cerquita No digas eso Vas a conseguir que se me haga muy raro todo Natsuki se quitó sus brazos y se aleja ligeramente de mí Lo siento No contaba con sentarme tan cerca de ella Aunque tampoco es que tuviese mucha queja, la verdad Abro el tomo Apenas pasan unos segundos antes de que Natsuki se me vuelva a acercar Ruse la distancia entre nosotros con la esperanza de que no me entiendes Percibo como observa por encima de mi hombre Y tiene muchas más ganas de empezar a leer que yo Vaya, hacía un montón de tiempo que no leí al principio ¿Acaso no re-lees los tomos viejos cada cierto tiempo? No te creas Si acaso después de haber terminado toda la serie Oye, ¿estás prestando atención? ¿Ajá? Si, claro, pero aún no ha pasado nada No pasa nada por hablarme, Dios tanto Parece que va sobre un grupo de amigas en el instituto La típica obra que gira en torno al día a día Acaba irritándome de esta clase de historia Porque es muy raro que los dialogos sean lo bastante divertidos Como para compensar tu ausencia de guión Bueno, entonces ¿Qué me debería esperar de esta obra? ¿Va a haber guión? ¡Pues claro! ¿Acaso tengo que disfrutar de cosas sin guión? A ver Bueno, supongo que entiendo a qué terror eres Gran parte del principio gira en torno a cosas simples Por ejemplo, hay un capítulo muy divertido En el que se obsesionan con un tío en una heladería Pero son esas pequeñas cosas Con las que te ayudan a conocer mejor a los personajes Y bueno, es divertido pese a todo No obstante, según avanza la trama Las cosas se van volviendo más dramáticas y pasa de todo Como cuando empiezan a bondar en el paso de todos los personajes O cuando empiezan los romancias Eso es lo que hace que mole tanto Tiene muchísimos momentos emotivos Ah, ¿en serio? Parece que sabes de lo que hablas Puede que te haya subestimado Jejeje ¡Eh! ¡Espera! ¿Qué se supone que significa eso? Eh... Natsuki me da un pequeño empujón Me refiero a que aún no te he visto desatar todo tu poder Mmm, bien salvado Ah, parece que este capítulo gira en torno a la repostería Eso es solo una intuición Pero la repostería es una parte importante de este manga Bueno... Natsuki hace una vez de pausa como si le costase admitir algo Sí ¿Pero qué más da eso? Sí, sí, da igual, era solo curiosidad Es porque a ti también te gusta la repostería, ¿verdad? Eso es... Eso es mera coincidencia Fue la mera casualidad que a mí me empezas a interesar la repostería Justo cuando empecé a leer este manga Yo no sé mucho de interesarme por algo Solo porque lo haya visto en un manga Me da mucha pena La gente quizás sí de impresionable Jajaja Tengo claro que no fue una coincidencia Supongo que eso explica el intento de Atsuki por la repostería Aún así, de todos los hobbies que podía haber recogido un manga Me parece que se quedó con una de las mejores opciones Además, se le da de maravilla Así que, ¿quién se echó para juzgarla? Seguimos leyendo durante varios minutos A estas alturas, he acabado ya un par de capítulos ¿Seguro que no te estás aburriendo? No, para nada Es que tan solo me estás viendo leer Bueno... No tengo problema con eso Si tú lo dices Supongo que es divertido compartir algo que te gusta con los demás Siempre me emociona mucho cuando consigo que alguno de mis amigos Empiezo una duda que me gusta ¿Entiendes por dónde voy? ¿Mmm? ¿Mmm? ¿No? Eh... A ver... No sabría que decirte la verdad ¿A qué te refieres con eso? ¿Acaso tú no compartes tus mangas con tus amigos? ¿Podrías no restregármelo? Hmm... Eh... Lo siento Como si alguno de mis amigos se fuese a animar a leer esto Se creen que el manga es para... Niños Ni siquiera puedo sacar el tema sin que se pongan en plan ¿Eh? ¿Aún sí que es con esas cosas de niña pequeña? Me dan las ganas de partirles lo cada que... Mmm... Buf... Me conozco bien a ese tipo de personas Si te digo la verdad Cuesto mucho encontrar amigos que no te olviden Y aún más Encontrar amigos que compartan tu afición Como soy un... Tonto Supongo que... Tiendo a relacionarme con otros tontos Aunque supongo que para alguien como tú Será aún más complicado ¿Eh? Sí, lo cierto es que... Lo has... Eh... Tienes toda la razón Un momento ¿A qué parte se refirió? A ver... Es que me veo hasta incapaz de guardarlos en mi propia habitación No sé cómo reaccionaría mi padre si encontraras este tipo de cosas Al menos la sala del club es un lugar seguro Bueno, salvo por Mánica que se portó como una idiota Ah, es imposible tener una victoria, ¿verdad? Bueno, pues al final mereció la pena, ¿no? Es decir, aquí estoy leyéndolos No es que se arregle ninguno de mis problemas, la verdad Eh... Sí Pero al menos lo estás pasando bien ¿Verdad? Eh... Mmm... Y... Ja, ja, ja En fin, ya basta ¿Vas a seguir leyéndolo o qué? Que sí, que sí Paso la página De repente, Natsuki empieza a regresar Ja, ja, ja Ya no me acuerdo de lo que pasaba aquí Natsuki señala una de las viñetas con el dedo Minari es mi personaje favorito Tiene tan mala suerte que da mucha penita Pero la cosa se pone especialmente fea cuando... Ups Casi mejor no te... Spoileo esa parte Termina el capítulo, vamos La voz de Natsuki transmite una emoción desbordante Es un contraste peculiar con respecto a su tono mandón habitual Es cierto, es que no está acostumbrada a compartir su manga favorito con sus amigas Así que puedo entenderlo Es difícil expresar con palabras las emociones que te produce conectar con alguien a ese nivel Y poder ser yo Quien ofrezca a Natsuki en esa experiencia que para ella es tan rara No sé por qué Pero me alegra un poco Vale compañeros ¿Están todas preparadas para leer los poemas de hoy? ¡Vamos! No podías llegar en peor momento Lo siento Es que tengo que asegurarme que tenemos tiempo de sobrar para ello Aunque ahora que me fijo Serían muy cómodos ustedes dos, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Ah! De repente Natsuki es consciente de lo cerca que está de mí Se aleja unos 30 centímetros de mí a toda prisa Vale Supongo que será mejor dejarlo aquí por ahora Cierro el tomo y se lo entero a Natsuki ¿Me lo vas a devolver así, sin más? ¿No quieres saber lo que pasa? Ah, sí, pero... Mónica ha dicho que... No seas tonto Llévatelo a casa ¡Vamos! ¿En serio? ¿De verdad te parece una buena idea? Lo digo porque sinceramente no entero en mis planes dedicarme tiempo libre a leerlo Pues claro que sí Si no te lo llevas a casa, sé que no acabas de leerlo nunca La idea es que lo termines tranquilamente en casa para que mañana podamos empezar el siguiente tomo Eso sí ¿Cómo le viene la más mínima de roga? Te mato Tengo que leerlo para mañana De momento apenas he leído la mitad del tomo ¿Cómo me pongo con esto? Me voy a perder los programas favoritos de la tele En fin Supongo que son sacrificiones y se te acabo de ver a Natsuki la cara de entusión O sea que me aterra la idea de descubrir lo que pasará si no lo hago Muy bien Me pongo de pie Regreso al lugar en el que deje mis cosas y me tolto en mi bolsa con mucho cuidado Por cierto, o sea, ¿te acordaste de que yo era un poema anoche? Sí Dejo de estar relajado de golpe No me puedo creer que haya aceptado hacer algo tan vergonzoso Me costó encontrar la inspiración para hacer algo que no había hecho nunca Pues creo que es el momento perfecto para compartirlo en grupo ¿Qué ganas? Sayuri y Mónica parecen entusiasmadas al sacar sus poemas Sayuri lo trae en una hoja rogada que arranca de un cubano espiral Mónica, en cambio, ha escrito suyo en un cubano de redacción Desde donde estoy sentado, vivo la perfecta calidad de vida de Mónica Natsuki y Yuri también obedecen a regañadientes y me atenuan en sus bolsas Yo hago lo mismo ¿A quién enseñó mi poema primero? Ayer le dije a Natsuki que estaba interesada en sus poemas Supongo que usted se va a compartir los míos con ella primero Vale, empecemos por las cosas que no me gustan Voy a empezar Natsuki se reale mi poema Bah, da igual, no me apetece darte tu opinión Ok, entonces ¿para qué hacemos esto de compartirlo en primer lugar? Que el tiempo que invertí en escribir esto podía haber dedicado a hacer otras cosas De hecho, ¿recuerdas cuando dije que quería leer tus poemas? Perdón, pues eso hubiese sido lo que estaba pensando cuando escribí esto Queda considerable que te sintieses cómoda para compartir el tuyo Tal y como dijo Mónica Lo cierto es que me sentiría mucho más cómoda compartiendo mi poema Si el tuyo fuese un desastre total La idea era que mi mostrisa es un poema muy cutre para que yo le diese Ja, bueno, esto es maravilloso Pero mira, ya pide lo que es la verdad de escritura Pero ya no puedo hacer nada de eso Espero que esté satisfecho O sea que básicamente estás diciendo que te ha gustado Eh Natsuki es incapaz de replicar Ah Tú Eres No entiendes nada, ¿verdad? Eso ya te lo he dicho No hace falta que lo protocolames a los cuatro vientos Pedazo de bandidoso Estoy convencidísimo de que nunca llegaste a decirlo Digo esa frase por lo bajo Creo que Natsuki me odia un montón No sabría decir si es que le gustó mi poema Es una victoria o una derrota En todo caso, ojalá tienes que enseñarme al tuyo, ¿no? Ah, está bien Pero solo porque Mónica me obligará a hacerlo Si me niego Las águilas vuelan Los monos saben trepar Los grillos saltar Los caballos saben competir Los búhos aguantan sin dormir Los guepardos saben correr Las águilas volar Las personas lo pueden intentar Pero poco más ¿Sí? Te dije que no te iba a gustar Sí, me gusta ¿Qué? Dime la verdad Es la verdad ¿Por qué me estás tan... ¿Por qué estás tan convencida de que no me iba a gustar? Bueno... ¿Por qué sí? En el instituto todo el mundo piensa Que todo lo que escribas Hace ser algo magnífico 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 Así que la gente no se lee Buah ¿Pero acaso lo objetivo de los peamanos Que la gente puede expresar sus sentimientos? El estilo que tengas al escribir No embalean Y resta el valor O mensaje que quieras transmitir Sí, eso mismo Me gusta que el estilo sea fácil de leer Pero con una historia que te dé lleno en los higadillos Tal y como ocurre en este Lo cierto es que puede hundirte un poco Eso de estar siempre rodeado de gente Que hace cosas maravillosas Así que decidí escribir sobre el tema Ah, ya entiendo El estilo de escritura sencillo También tiene otras cosas muy buenas Que se le da más importancia Al hecho de jugar con las palabras Por ejemplo Yo puedo intentar rimar todo el poema Pero no rimaré el último verso A propósito Suele llegar a transmitirle emoción En la última línea Como has hecho tú Supongo que le ha transmitido más emoción De la que pretendía Eso es lo que implica Hacer un app profesional Me alegre de que hayas aprendido algo ¿No te esperabas algo así De la más joven del club, eh? Supongo que no Decide seguirle la corriente Con nuestro último comentario Medio igual la edad que tenga cada una Pero si Atsuki está orgulloso de su trabajo No pienso arrebatarle eso A quien le enseño ahora mi poema Este poema está bastante vivo en Vjolf ¿Seguro que es tu optimidad? ¿Ves? Pues claro Pero no creo que sea la gran cosa ¿Acaso te tengo que pintar ser uno de esos chicos que escriben sus poemas en tiempo libre? Jeje, supongo que tienes razón Supongo que precisamente por eso me has impresionado Si te digo la verdad Tenía miedo de que no lo tomases muy en serio O incluso que no escribieses nada Pero bueno Eh... Literalmente voy a... Como pueden ver Luego voy a dar que 5 minutos más Y pienso dar que los 10 minutos más Para poder intentar tal vez en solo este mes entero Antes de que se me olvide de no mencionarlo Pues... Eh... Tal vez las 4 rutas Que si no, no estoy desbloqueando diferentes cosas En el bloqueo que les da el Club Plus Así que ya Perdón por esa pequeña interrupción Y sigamos Me leí de que al menos hubieras escrito uno Que vayas escribiendo cosillas Es algo que me recuerda a quien formas parte del Club Aparte del hecho de que estoy de pie justo delante de ti en el aula del Club Sí, claro Todavía no le he cogido el gusto del todo Eso no implica que vaya a romper mi promesa ¿Ves? Es tal y como dije antes, Beolf En el fondo no es nada egoísta Experimentar con cosas nuevas para hacer felices a las demás Eso es algo que solo está al alcance de gente de corazón puro Gracias, Sayori No sé si Sayori llega a comprender plenamente mi motivación para estar acá No obstante No puedo negar que ella fue uno de los motivos para un Irma al Club Sabiendo lo importante que esto lo estopa a ella y tal Sí Y me voy a asegurarte que te lo pases muy bien aquí, ¿verdad? ¿Vale? Esa será mi forma de darte las gracias Vale, confío en que cumplas también tus promesas, pues ¡Bien! Bueno, ahora te toca leer mi problema, ¿verdad? No te preocupes Que se me va fatal Jeje Eso ya lo veremos Querido rayo de sol Tú y yo atraviesan mis persianas por la mañana Siento que me has echado de menos Me besas en la frente para que salte de la cama Haces que me froten los ojos para despedazarme ¿Quieres que salga a jugar? Confías en mí para dejar las nubes de lluvia Mira el cielo, el cielo es azul Es mi secreto, pero también convertiría en ser por ti y dormiría para siempre Pero no estoy loca Sayori Esto es solo una intuición ¿Pero has esperado hasta esta mañana para escribir esto? No Solo un poco ¿No se puede contestar solo un poco a una pregunta de sí o no? Me olvidé de hacer la noche Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor No seas grosero Aún así me esforcé mucho Eh, claro No me refería a que fuese un mal poema Te quedó bastante majo A ver, ¿cómo te diría yo? Te transmite que es algo muy personal ¿En serio? Sí Sobre todo ese último verso Repa de huevos con tostadas Incluso a pesar de que llegabas tarde a clase No es bueno saltarse el desayuno Luego me pasaste un día de mala gana Bueno, supongo que no tiene sentido discutir esto En fin, gracias por enseñármelo He, he, he Ha sido muy divertido Mónica es la mejor Eh, sí La próxima vez no me olvidaré Piensa escribir el mejor poema de la historia Bueno, pues lo espero con ganas Jodie observa fijamente el poema Para un minuto tiempo más Que de sobra para leer Eh, eh Perdona Me olvidé de empezar a hablar No pasa nada No pasa nada No te voy a obligar a hacerlo No me siento A ver, eso es la cuestión de traducir mis pensamientos en palabras Espera Vale Este es el primer poema que escribes, ¿no? Eh, pues sí ¿Por qué lo preguntas? Tan solo quería asegurarme de ello ¿Qué es leer? No me pareció que sí podría hacerle el caso Ah, así que es malo Eh, no Ay, acabo de alzar la voz Ay, lo siento mucho Jodie oculta la cara entre las manos No puede evitar pensar que han pasado varios minutos y aún no hemos sacado nada en claro Supongo que a Jodie le lleva un tiempo acostumbrarse a la gente nueva No pasa nada No se ha notado ¿Qué has dicho? Vale A ver, es que hay una serie de hábitos de escritura que suelen ser típicos de los nuevos escritores Tras haber pasado porque yo también acabo aprendiendo a reconocerlos Creo que lo más destacable que le veo a los nuevos escritores es que intentan marcar mucho su estilo En otras palabras tendrían a elegir un estilo que dista mucho del asunto de tratar Y acaban intentando hacer una cosa muy distinta El resultado final es que tanto el estilo como la expresión no se entienden Parece que la actitud de Jodie cambia radicalmente cuando tiene claro qué decir El tartamudo desaparecido y habla como todo un experto Obviamente, eso no es algo de lo que se te puede ocultar Hay muchas habilidades y técnicas diferentes para escribir hasta el problema más sencillo No se trata solo de encontrarlas y potenciarlas De hecho, conseguir que funcione como todo es posiblemente la parte más baja Puede que te lleve un tiempo por excursión de práctica de aprender experimentando y de probar cosas nuevas También espero que todas las integrantes de este club te hagan comentarios muy útiles Aunque Asuki podría tener cierta debilidad, eso sí ¿Debilidad? ¿A qué te refieres? Eh... Bueno... Da igual No debería hablar así de las demás Lo siento No pasa nada No sé si Jodie se está pidiendo perdón a sí misma, a mí o a Natsuki ¿Te importa si leo el tubio ahora? ¡Adelante! Me gustaría explicarte el proceso creativo que seguí Jodie sonríe con este enseñador como si fuese una oportunidad única para ella Lo cual, en cierto modo, es bastante gracioso No se supone que esto es un club de literatura El fantasma bajo la luz Los vuelos de mi pelo se iluminan bajo la luz zambar Se bañan en ella Debe de ser este La última fadula que queda La única que resiste el paso del tiempo La última que aún no han cambiado por el permiso tono verde azulado del futuro Me baño en ella, en calma Respiro aire del presente, pero vivo en el pasado La luz centellea, yo también centelleo Lo siento, tengo una letra horrible ¿Qué? No estaba pensando en eso para nada No sé cómo has tardado tanto en leerlo Eh... Bueno, eso es porque no estoy acostumbrado a leer en el tiempo pegado Lo cierto es que me parece que tienes una letra preciosa ¿Eh? Vaya Qué alejío También me gustó mucho el problema Era cortito, pero aún así conseguía ser muy descriptivo ¿No te parece demasiado corto? Suelo escribir problemas más largos por lo general En absoluto Me alegro mucho de que te haya gustado Si te soy sincera ¿Cómo es la primera vez que los compartimos que es que era algo un poco más agradable? Algo fácil de digerir, supongo ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? Claro Aunque en realidad la historia no es solo un fantasma viol ¿En serio? Vaya, pues creo que no lo entendí entonces En fin Supongo que es solo que le eches un vistacito rápido por encima Pero recuerda que los poetas también no lo expresan en sus pensamientos, sentimientos o experiencias a través de su obra Por lo general, una obra oculta mucho más que una simple historia, un cuadro o una imagen En este caso, puede que la protagonista del prima no sea más que una ocupación simbólica y metafórica con un fantasma Alguien que no puede desplegarse del último lugar en el que se sintió a gusto Y que es incapaz de dejarlo atrás y por ello mismo pronto se quedará sin nada Si lo pueden hacer así, el problema gana mucho más en solemnidad Y hablando de solemnidad y literal, si quedan sin nada, este contenido se ha acabado Espero que este video del día de hoy les haya gustado Y sin nada más que decir Chao y nos vemos hasta la próxima